Estamos trabajando en el predio acá, vamos a estar trabajando todo lo que es cerco de la pileta, por ahí es algo nuevo que va a estar en la zona, no va, se va a estar trabajando en estos días porque está justamente la fiesta de la cerveza, pero bueno, son obras que vamos a estar llevando adelante acá y obviamente que lo que ingresa de la fiesta de la cerveza para nosotros es muy importante porque es algo que se utiliza justamente para lo que es el deporte durante todo el año. ¿Cuál es la idea respecto al cerco? ¿Qué es lo que van a hacer? El cerco que en la pileta, o sea la parte este, que ya no tiene muchos años, pero la otra es un cerco que tiene más de 50 años, creo que 51 años de que se hizo, obviamente que queremos actualizarlo, es una obra bastante importante porque para nosotros, como con las instituciones, obviamente nos cuesta por ahí juntar el dinero y todo el frente del club estamos trabajando en iluminarlo con luces LED, eso quiero agradecer a la municipalidad porque tenemos un apoyo gigante para poder llevarlo adelante, esto acá, que Juanjo en un momento, como comentamos en otra oportunidad, en un asado, fue la idea de actualizar todo lo que es luminarias dentro de la institución y bueno, acá se van a estar cambiando 38 luces LED, así que bueno, eso va a ser algo que va a impactar, me parece, en la fiesta de la cerveza porque es otra iluminación lo que vamos a tener. Si tendríamos que hablar de las obras del año, sería un montón porque el club argentino tiene varios frentes, tiene el gimnasio, tiene la parte de la mutual, tiene el predio aquí de la pileta, pero vamos a puntualizar aquí en lo que es el predio de entrada, de ingreso a la ciudad, ¿qué es lo que se hizo y qué es lo que está previsto hacer más allá de lo que ya hablamos del cerco de la pileta? Bueno, lo que se hizo nuevo, la zona de vestuarios y baños se estuvo trabajando, se iluminó también las canchas de tenis, si ustedes ven la pileta, bueno, pintura, se renovó todas ahí, se hizo un parquizado alrededor de la pintura y bueno, como dije recién, la parte de luces, todo lo que sea frente y bueno, vamos a estar trabajando, la idea es la cartelería también en el frente de nuestra institución que es muy importante y bueno, queremos llevarlo adelante en el transcurso del año, esperemos si lo podemos hacer, ¿no? Bueno, antes de entrar en los pormenores de la fiesta, ¿qué le decís a todos los sancarlinos y a los hinchas de argentinos y a los que no son de argentinos? ¿Cómo va a estar el sábado para venir acá a disfrutar de la noche? Va a estar preparado para recibir la mayor cantidad de gente posible con mucho entusiasmo, está trabajando toda la gente del club, va a haber muchísima gente, comisión directiva, subcomisiones, la gente de la mutual, los padres, o sea, la familia completa vienen a trabajar para recibir a toda la gente y poder atenderlo de la mejor manera, ¿no? Darío, por último, te pregunto, ya que te tengo aquí, estuvimos dando la información ayer de esta asamblea que se va a realizar en el club para tocar un tema muy importante que es el paso de liga. Bueno, quiero saber tu opinión y tu palabra hacia los socios de por qué es tan importante que participen y que se acerquen a esta asamblea. Bueno, la asamblea se va a hacer el 19 y, bueno, la semana que viene vamos a estar haciendo una difusión muy amplia porque hay muchos socios que están pidiendo un cambio de liga hace rato y, bueno, la idea es que el socio pueda venir a dar su opinión en la asamblea que corresponde, porque nosotros no es que tengamos algún problema con liga santafesina, para nada, nosotros venimos trabajando y apoyando porque esta gente es nueva, viene trabajando muy bien y está llevando adelante muchos cambios en la liga. Pero estamos con el tema de inseguridad que es lo que mayormente se cuestiona dentro de nuestra institución porque hay barrios en Santa Fe que obviamente están cada vez más complicados. Y, bueno, yo quiero invitar a todo socio que el 19 venga y pueda votar y expresar lo suyo para ver nosotros qué decisión tomar después dentro de la institución, ¿no? Te iba a decir, me imagino que esto no es algo que surge desde el seno de la comisión directiva, 4 o 5 que se ponen a hablar, sino que debe ser lo que te viene transmitiendo el socio o les viene transmitiendo el socio a ustedes a lo largo de un tiempo para que se llegue a una instancia así. Hace muchísimo tiempo que se está comentando que, bueno, el tema de inseguridad es cada vez mayor, tenemos ese inconveniente, bueno, a las últimas fechas se sabe lo que le pasó a los chicos de primera. Y, bueno, yo creo que es algo que no va a tener solución a corto plazo y, bueno, queremos escuchar a nuestros socios a ver que ellos nos den la opción, o sea, o seguir o tratar de ver si se puede cambiar de liga, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video